Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a tratar de explicar las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional Hexa Pública el pasado día 11 de mayo de 2017. Sentencia por la que se anulan los artículos 107.1, 107.2a y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa como resultado práctico que nos iguala a todo el Estado en cuanto al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que todos conocemos como la plusvalía municipal. ¿Qué sentido práctico tiene esto para quienes hemos pagado la plusvalía por la venta de un inmueble en los últimos cuatro años? Bueno, pues si hemos vendido un inmueble en los últimos cuatro años, importante que sea en los últimos cuatro años, porque es el periodo de prescripción del impuesto, y se ha vendido sin que se produzca una ganancia, esto es, por igual o por debajo del valor de adquisición, el Tribunal Constitucional entiende que no se produce el hecho imponible del impuesto citado, de la plusvalía municipal. Por lo tanto, tenemos derecho a pedir a nuestro ayuntamiento la devolución del impuesto. En principio entendemos que los ayuntamientos no van a facilitarnos esta labor, por lo cual nosotros nos hemos puesto a vuestra disposición para todo aquel que así lo precise, ayudarle y poder obtener la devolución del impuesto. Devolución que, si el ayuntamiento no nos la facilita, habrá que obtenerla en los tribunales. Pero bueno, creo que hay bastantes garantías de que se va a obtener la devolución. En fin, nada más. Cuando queráis, estamos a vuestra disposición y podemos solicitar la devolución del impuesto municipal. Pues muchas gracias y aquí os esperamos. Como siempre, poneros en contacto con vuestra asesoría.